Oye, nos hemos dado la tarea de plantearte un reto muy difícil. Ay, sí, nos hemos dado la tarea. Tenemos acá cinco billetes que son de los que utilizamos todo el tiempo, que utilizamos cotidianamente. Está el billete de 20, está el billete de 50, el billete de 100, el billete de 200 y el billete de 500, ¿correcto? Quiero que me des, tú, historiador, divulgador de la historia, un dato bizarro de cada uno de estos personajes. Porque, mira, al Benito Juárez lo llevamos, lo traemos, pero no sabemos nada del bizarro, hermano. Entonces, ¿qué dato bizarro me darías tú de Benito Juárez, mi querido Alejandro José? Dato bizarro, él manda a juzgar a Santana por traición y demás cosas. Los jueces determinan que no lo van a fusilar, sino que le van a cambiar, digamos, la pena de muerte por cárcel y se lo llevan a San Juan de Ulua. Y entonces Juárez, que quería deshacerse de Santana, hizo el berrinche y entonces mandó a los jueces a San Juan de Ulua. ¡Órale! Oye, bizarro. México, bizarro. José María Morelos y Pavón. Tenemos casi la certeza de que en algún momento dado por un amorío que tenía con una de las mujeres, mandó al que era la pareja de esa mujer al frente de batalla para ver si se le hacía el milagrito. Así es. ¡Desgracia! ¿Y luego qué pasó? Pues estuvo con esta mujer, pero luego... ¿Era sacerdote también este cuate, no? Bueno, ahí empezamos bizarros, ¿no? ¡Órale! Total que este personaje, al que había mandado al frente, que sale vivo, se pasa a las filas realistas y es el que lo va a capturar, Matías Carranco. Tómala, tómala y se venga. Ahora sí que se venga. Exactamente. ¿En Zahualcóyotl? ¿De Zahualcóyotl? En el billete de 100. Todo el mundo, ¡ay, Cuauhtémoc! De Zahualcóyotl. ¿Quién es? Yo creo que de Zahualcóyotl es el primer gran emperador que le dice a los aztecas, oye, si no quieres que se te inunde la ciudad, vamos a construir la albarrada, la que se llamó de los... O sea, mientras los bisontes pastaban, nosotros ya nos estábamos inundando aquí hace 10 mil millones de años. Sí, sí, sí. Y llamaban al gobierno de la Ciudad de México para que hiciera algo, ¿no? Ya había contaminación. O sea, este compa dijo, a ver, aguas, nos vamos a inundar. Bueno, y entonces él dijo, ¿qué hago, qué hago? Ah, pues una muralla que se llamó la albarrada de los indios o de Zahualcóyotl, que era un gran dique o una barrera que regulaba las aguas del lago para que no se inundara Tenochtitl. ¡Órale! ¡Qué buenos datos, Alejandro Rosas! ¡Qué privilegio! Sor Juana Inés de la Cruz. Esa es maravillosa. En 1913, cuando asesinan a Madero, un mes después, en marzo de ese año, hay una sesión espiritista aquí en la colonia Juárez de una médium que se llamaba Josefina O'Brien y ahí está la minuta, viene en una de las historias de México Bizarro, se aparece Sor Juana en la sesión espiritista y dicta un poema que se llama Al hermano Francisco I. Madero. No es cierto. Y viene, ese viene en el volumen uno. Un día Mijares le dictaron, Sor Juana también le dictó un poema, ¿verdad Mijares? Bien tronado, bien tronado andaba. Y bueno, tenemos a Diego Rivera, ¿no? Pues mira, había una vez la luz del mundo Ah, no, eso fue recientemente, no. Es que pasó también en el Palacio de Bellas Artes, cuando en el funeral de Frida Kahlo en 1954, Barzo, lo que hace Diego Rivera es agarrar una bandera de la hoz y el martillo y ponerla, o de huelga, ya no me acuerdo, pero era de estas así, de la izquierda, y la pone sobre el féretro de Frida en Bellas Artes. Bueno, el gobierno terminó corriendo al director de Bellas Artes porque había permitido que se mancillara a Bellas Artes con la bandera comunista. Y nosotros con la luz del mundo. Oye, a ver, te voy a dar dos opciones. Tenemos un billete de 20 y tenemos un billete de 200. Y quiero que después del resumen de noticias que vamos a hacer ahorita, pienses en qué, por qué personaje suplirías al personaje que sale en el billete de 20 y al personaje que sale en el billete de 200. Piénsalo, mientras vamos a nuestro resumen de noticias de Pisa y Correa. ¿A poco sí estaba tan buena la entrevista? O sea, buenas preguntas, pero... No, yo creo que, te digo, ahí la tontería de Maduro es la debió haber dejado pasar. Sí. Y se apaga, como está el mundo... Una semana, en una semana. Absolutamente. Así como estaba de convulso para entonces Venezuela. Pero no, bueno, la censura, le roba el material a Jorge Ramos. O igual era una estrategia para que... No, la verdad no está tan buena. Pues sí, y luego no está tan buena. Pero bueno, a ver, billete de 20. Ya nos diste un dato bizarro acerca de Benito Juárez. Billete de 200, ya nos diste también otro dato bizarro de Sor Juana Inés de la Cruz. Así es. Te vamos a dar opciones para el billete de 20. ¿Por qué personaje lo suplirías? Las cuatro opciones aparecen ya en su pantalla de Pisa y Corre, Marcelo Ebrard Casaobón, Carlos Salinas de Gortari, Nicolás Maduro y Juan Gabriel. Híjole. Perdóname, creo que son personajes que se han ganado su presencia en el billete de 20. No puede... De todos no haces uno. No, pues escoge uno, hermano. Salinas. Carlos Salinas de Gortari. El billete de 20 se vería así. ¿Te gusta? ¿Sabes por qué? Porque entonces podría probar. Miren, Salinas de Gortari sale en el billete de 20, pero también su patética huelga de hambre viene en México bizarro. En México bizarro. O su programa de solidaridad. Mira, deberías... Te voy a dar el billetito de Carlos Salinas de Gortari. Aquí está. Lo podrías regalar en México bizarro. Exactamente. Un billete bizarro. Un billete bizarro. Ahí tienes tu billete bizarro, Alejandro Rosas. Vamos con el siguiente billete, que es el de 200 de Sor Juan Inés de la Cruz. Las opciones son... Son Olga Sánchez Cordero, Alejandra Guzmán, que ya ves cuánto ha dado de qué hablar últimamente. Laura León, que pues es una tesorito, y como quiera el de 200 es un tesorito para muchos de nosotros. Y Maribel Guardia, que ya viste cuántos años cumplió. No, a mí me gustaría Maribel para celebrar los 60, pero yo creo que se la diría a Olga Sánchez Cordero, porque ¿sabes qué es bizarro? Ya te pusimos a... Te escoges. Maribel, ¿o quieres...? A ver, Olga, porque ¿sabes qué me parece bizarro? ¿Qué? Que ahora tuve que vender mi departamento en Miami, que traté de comprar y todo eso con México bizarro uno, porque ahí vivía Ale Barrales, pero ahora resulta que para la 4T es mejor Houston. Es mejor Houston. Entonces ya tuve que vender todo eso, por eso quiero estar con... Tu departamento en Miami, la Nápoles. De Miami a Houston. De Miami a Houston. Ah, de Miami y Florida. De Miami y Florida. Alejandro Rosa, señoras y señores, de Pisa y Corre, mi querido Alejandro. Muchas gracias por haber venido. México bizarro, ya está a la venta para que lo encuentren. Nosotros nos vamos. Gracias por habernos acompañado de Pisa y Corre. El día de hoy se quedan con sal y el sol en punto de las dos. Más noticias en Imagen Noticias. Pajaritos en el alambre. Muy buenos días. De Pisa y Corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.